Si vosotros tenemos que empezar también ya con nuestra obra Si mueven este coche y lo ponen por allá Al mismo tiempo la situación que tenemos actualmente es importante que hayan sido una UTE, una empresa de la región y concretamente empresas de la comarca las que se hayan quedado con esta obra que desde luego nos acompañan hoy aquí y estoy convencida que van a dejar lo mejor de su señal de identidad como empresa para que esta carretera, que es un núcleo muy importante, no solamente por lo especial sino al mismo tiempo estamos comunicándonos con la provincia y con la provincia y también que no decimos un núcleo de cultura de tronco sobre Villarueva aquí somos toda la comarca y de tener una satisfacción que haya sido una UTE de esta comarca la que sea la encargada de desarrollar estas obras que si no pasa nada pues antes de Navidad podemos disfrutar de una vía en unas condiciones óptimas y de seguridad para todos los vecinos de la comarca vamos a hacer una carretera de las pocas que hemos hecho en la provincia es decir, en el plan de carreteras la única que va a tener el ancho de vía de 8 metros es decir, exactamente igual que viene en el tramo de la provincia de la provincia de Villarueva aquí en la zona que estamos a instancias de la alcaldesa del provincio porque viene aquí tiene dos vías que acceden a esta carretera vamos a hacer una rotonda para que dar más seguridad al trazado de la vía es una inversión de más de 650.000 euros y esperemos que al final aunque ahora causen un préstis en tiempo de ejecución a los ciudadanos es una empresa que lo ha dicho la alcaldesa es una empresa de la boca del cuervo es OKLJ, una empresa de la zona y en definitiva, aparte de hacer una buena vía de comunicación intentamos que se genere empleo en esta comarca de la mancha de Conquense así que creo que esos dos objetivos cumplidos con un lado ya les he dicho a la empresa y si no les recuerdo ahora que si necesitan subcontratar a los trabajos hay gente que puede ayudar a hacer esos trabajos complementarios a la carretera así que desde aquí les lanzo a la empresa ese guante pues si lo quiere coger y que empresas también de provincia de apartamentos estaría bueno gracias